Hola todos, por aquí estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 18 de Pokémon Super Liquid Crystal Harlock, estamos acá en la ruta 42, y si, mi equipo está exactamente igual que antes, a ver, tu, tu, que, tu peleas, este es mi lugar secreto fuera de aquí, ok, tu lugar secreto es muy fácil de encontrar, ok, que te puedo decir, un friki aquí, un pokémoníaco llamado Shane, ok, saca Nidorina, alboroto, ¿cuánto le quitará? Supongo que lo derrota, está a nivel 22, sí, perfecto, Rubén hizo un alboroto, y sube a nivel, ok, nivel 35, Rubén es el pokémon más fuerte de mi equipo en cuanto a nivel, va a sacar un Nidorino, mmm, Roxy está envenenada, qué fastidio, pero bueno, vamos a sacar a Roxy, qué, qué tanto de un golpe debe morir, ajá, está envenenada, pobrecita, a ver, magnitud, 7, muérete, 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 ahí está, perfecto, un crítico de paso, pobrecito, o sea, adiós Nidorino, ok, derrotamos a este tipo, debería ser mi piedra lunar, tu piedra lunar, en serio, what the fuck, a ver, tú también peleas, déjame demostrarte el poder de mis pokémon, ajá, antes de ir al siguiente pueblo, o ciudad, creo que es una ciudad, eh, quiero investigar un poquito de la zona, a ver qué otra cosita hay por allí, a ver, alboroto, derrótalo, vamos, derrótalo bien, ok, perfecto, quillfish fuera, un poliwirl, darú, qué tanto, este es el hijito del poliwirl de, de choc, aníbal, aníbal en español, a ver, puño trueno, y ya está, adiós, poliwirl, perfecto, y ahora, bueno, darú nivel 35, perfecto, perfecto, me encanta, me encanta un golden, nada, darú, y puño trueno, y se muere, o sea, es que no tiene oportunidad, en serio, adiós, bien, perfecto, derrotamos a este tipo, un pescador, esto no está bien, qué cosa, qué cosa, perder, normal, a ver, vamos a arsar por aquí, aunque hay una piedra atravesada ahí, pero, ni modo, a ver, qué es esto, wow, está cerrado, torre valla, pero no se puede pasar, y ya está cerrada con poco estito, pero, en fin, a ver, por aquí hay un objeto, una super poción, creo que viene bien, y acá, a ver, podemos usar corte aquí, veamos, vamos a agarrar estas vallas, ay, pero, no me sirven de nada, quería una valla sidra, o algo así, eh, sí, 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 bueno, ya está, perfecto, eh, vamos a decir que no por ahora, yo había pasado por aquí, o, esta es una cueva nueva, monte, no, es el mismo monte, pero estoy como que de otra parte, vamos a causar repelente, aquí ya capturamos un macho, así que, no, no puedo capturar, a ver, vamos a tratar de agarrar ese objeto de ahí, que necesito pociones y esas cosas, usamos acá esto, a ver, que por aquí hay un objeto, un éter, sirve para la liga, ¿por qué no?, a ver, surf, veamos, por aquí, como que no hay nada, y por acá un objeto, vamos, vamos, bien, un restaurar todo, eso es lo que yo quiero, pociones y cositas que curen, vamos, pues, por aquí, oh, ¿qué es esto?, un sitio con braille, a ver, ¿qué dice?, hola, ah, está en inglés, con el instrumento que enamora, está en un lugar, está en su, su hogar, por así decir, su lugar correcto, camino al ave de fuego se abrirá, ¿en serio?, por ahí se puede capturar a Moltres, ¿será?, a Moltres, o será ajo, no, no creo que sea ajo, debe ser Moltres, oh, no puedo hacer nada aquí, ¿debo mover esa roca desde adentro?, porque si no, lo que hago es trancar el camino, así que, ajá, por aquí está este objeto, pepe up, a ver, ni media, por aquí, ¿podremos conseguir otra cosa?, veamos, veamos, que hoy estoy en modo exploración, ajá, poseemos otro repelente, bien, conseguí un objeto, Carbos, en serio, eso es para subir la velocidad, creo, en fin, vámonos de aquí, y, a ver, por acá, por aquí, por allá, sí, 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 ahora tengo que dar la vuelta, supongo, escuché un grito, que no, no sé, no lo capté, ni idea de quién fue, a ver, salgamos de aquí, y bueno, ahora sí, vamos a, a la ciudad de allá, usemos Surf, por aquí, por aquí, a ver, bueno, vamos a pelear contra este tipo, ay, que bien sienta el aire fresco, ok, interesante, eh, Iker Benji, un montañero normal, tiene un Digret, a ver, alboroto, ¿cuánto le quita?, creo que lo derrota, está en nivel 21, o sea, Ruben, ese alboroto, los derrota a todos, adiós, Tiglet, y ahora, un Geodude, así vamos a cambiar, Geodude, pues nada, ni media, vamos, mi ni media, lo derrota, a ver, Surf, muérete, 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 bien, genial, derrotamos al Geodude, y ahora, un Dugtrio, nada, ni media, Surf, y chao, adiós, Dugtrio, pues nada, ya está, jajajaja, ¿de qué se ríe?, ¿de qué?, da dinero, así, normal, ruta 42, pueblo cao, ah, pueblo cao, bajo un pueblo, eh, no, no vamos a ser repelente, ya llegamos al pueblo, hogar de los ninjas, aquí hay ninjas, ¿has venido a ver los guiarados del lago?, supongo, caramelo furia, lo mejor de caoba, pruébalo, caramelo, aquí, a ver, bienvenido, ¿qué deseas?, ¿qué puedo comprar?, nada, Pokeballs, no venden nada útil, vamos a vender, dame dinero, eh, a ver, esto, no, no, ataque especial, quita la confusión, por aquí no tengo, ajá, tengo revivir, y pepita, toma la pepita, y ya está, no, no, déjalo así, por cierto, vamos a, a ver, usemos aquí carbos, esto sube, ¿qué? la velocidad, ¿no?, sí, la velocidad, aquí ahora subo la velocidad, a Daru, a José, ah, no, ah, yo creo que ya tienen todos sus puntos de esfuerzo, sí, no puedo subir la velocidad, y supongo que el otro tampoco, pues, ya están muy fuertes mis Pokémon, y, y nada, o sea, no puedo hacer nada con ellos, ¿qué?, yo, ¿fui a curar?, no he ido a curar, ay, ya me iba a meter en el lago de la furia sin ir a curar, o sea, solo yo, solo yo, a ver, quizás podría investigar un poquito, más este pueblo, por cierto, cúrame enfermera, y cúrame, 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 ya, ok, gracias, gracias, perfecto, vámonos de aquí, y ahora, hola, has venido de muy lejos, dómate un respiro, y haz una visita al lago de la furia, no te arrepentirás, ok, no puedo entrar al gimnasio, así que, ok, ah, bueno, vamos a, a ver que hay en esta casita, quizás me den algo útil, hola, he oído que un guiardoso rojo apareció en el lago de la furia, ya son muy pocos comunes los guiardos, bueno, no sé, hola, me encanta la música porque mandé la radio, interesante, tú no me dejas pasar, hey, te apetece una galleta lava, no, oh, vale, adiós, vale, vamos a subir entonces, al lago de la furia, y sí, viene el evento del guiardoso rojo, esta es una nueva ruta, así que puedo capturar, los pokémons son muy divertidos, en serio, sí, sí, es verdad, un sandro, ah, bueno, no sé si está a un nivel más alto, nivel de 36, cuidado, mmm, al poroto, ¿cuánto le quitará? más de la mitad, dime que más de la mitad, wow, casero de ruta, genial, cuidado ahí, garra metal, bueno, no me quita nada, lo va a curar, lo va a curar, ya sabía que lo iba a curar, pero, no, vamos Rubén, tú puedes, al poroto, y, bien, sandro cae, y ahora, va a sacar a Graveler, eh, nada, Nymeria y su, surf, que tanto, daño por 4, vamos, ajá, Graveler, nivel 34, así que, ojo, ojo con los niveles, que ya, o sea, ya, ya me estoy quedando atrás, con los niveles, me va a tocar la Beliar, para el gimnasio que viene, ahora va a sacar a un Subat, mmm, Daru, vamos, Daru, puño, trueno, y, que tanto, nivel 34, pobrecito, este Subat, se va a morir, pero porque si, vamos, muérete, bien, un crítico, jaja, pobrecito, casi me da pena, casi, ok, ya está, derrotamos a este, tipo, pero perder, no lo es, jaja, si, bueno, perder no es divertido, que le puedo decir, a ver, por aquí, Pokémon de la ruta, es un, jaja, un Forret, en serio, yo creo que capturó un Centred, pero no estoy segura, no me acuerdo, ya, a estas alturas, de la vida, no me acuerdo, quedo contigo, o la sombra no te va a afectar, hipnosis, ataque rápido, que pesado, no, creo que se capture, sí, debería bajarle algo de vida, pero, o la sombra no le afecta, será que cambió, no sé, a Dami, voy a capturarlo así, por si acaso, ajá, sigue durmiendo, pues, golpe de cabeza, será que lo derrota, no creo, está en nivel 26, y Dami en el nivel 33, así que, debería aguantarlo, si lo aguanta, profeta en lodo, uy, despertó, que nulo, usó refuerzo, vamos a lanzar una Pokéball, ahora sí, a ver, a ver, ¿por qué va normal? porque no quiero gastar las ultras con él, bueno, con ella, es una chica, oh, se escapa, bueno, no hace nada útil, bofetón lodo, toma, 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 está en rojo, vamos, captúrate, vamos, captúrate, uno, dos, tres, ¿qué? ¿es en serio? estúpido a Furret, ok, ahora sí hace algo, que, que por lo menos, me quita algo de vida, y no, el otro refuerzo, que es como inútil, pero en fin, ¿es en serio este Furret? si en la próxima Pokéball, no te capturas, te mato, porque ya me aburriste, vamos a lanzar una Super, vamos a ver si es que, se cree Super, y bueno, vamos, uno, dos, ¿es en serio? estúpido Furret, ya no te quiero, que, ya no te quiero, eres muy lindo y todo, pero, no, a ver, eh, golpe de cabeza, ya está, muérete, estúpido, ahí está, perfecto, ¿preferiste morir antes de irte conmigo? pues, ¿qué te puedo decir? ¿será que uso repelente? o creo que no hace falta, vamos a pelear contra esta niña, ¿vas al lago de la furia? juega un ratito conmigo entonces, ok, a ver, una dominguera aquí, Tiffany, que tiene un Clefairy, pues, alboroto, ¿cuánto le quitará? bueno, le quita más o menos, luz lunar le cura, qué pesado, no, ¿por qué eres así de pesada, Clefairy? este sería un buen momento para sacar al macho, que tengo en el PC, ese macho podría ser, una buena edición, pero que el único que conoce a Tecky es que curan, qué pesado, vamos, alboroto, muy difícil que haga un crítico, vamos a dormirlo para que no haga cosas raras, mejor, no sé por qué no lo dormí antes, ah, la verdad, porque le puse alboroto, a ver, con algo de suerte, con el próximo alboroto se muere, se sube la defensa, pero el boroto es especial, así que, ¿será que me arriesgo al boroto? oh, locura, no, no, qué mal, debí haberlo visto, debí haberlo visto, estúpido Clefairy, alboroto, vamos, bueno, quizás con el próximo, oh, en serio, de paso, se sube, ay, no, se sube la evasión, ¿por qué? bueno, el boroto no falló, bien, lo derrotamos, por fin, estúpido Clefairy, ¿por qué eres así? demasiado, 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 ¿qué? a ver, ajá, este tipo pelea, ¿tienes algún Pokémon raro? bueno, mi equipo, estoy feliz con mi equipo, realmente, aunque tengo ganas de cambiar a Dami, por, no sé, si cambiarlo por, por macho, o si, entrenar también al, al horsey que capturé, y convertirlo en un Kindra, cuidado con este Likitun, bien, por lo menos no falló su hipnosis, estúpido Likitun, ah, sí, estaba diciendo que el Kindra, porque ya sé que tengo Nimeria, pero, no sé, dos pocas tipo agua, no estaría mal por eso de las, M.O.S. y tal, no sé, aunque por otro lado, Machop, Machop me gusta, ¿por qué cambió a Nimeria? no quería cambiar a Nimeria, en fin, ya no importa, eh, ya la cambié, usemos Zord, veamos cuánto le quita, eh, pisotón, eh, a ver, triturar, ¿será que triturar le quita más que Zord? ¡Un crítico! wow, lo va a curar, anulación, qué pesado, lo hubiese bajado por lo menos la defensa, usemos puño en hielo, y con algo de suerte quizás se congele, ¿o no? a ver, puño en hielo, eh, oh, un crítico, bien, adiós, Lickitung, perfecto, Nimeria, nivel 35, y ya estamos, mis pobres Pokémon, se murieron, ¿qué te puedo decir? bueno, no se murieron, se debilitaron, en fin, eh, a ver, por aquí creo que veo un objeto, ¿o no? aquí, ajá, uy, casi, casi me lanzo, ok, ya, vamos a subir, ahora sí, por aquí, uy, más batallas, un tal peluca, se rió de mis Pokémon, estoy furioso, jaja, en serio, tomas en serio lo que, dice peluca, no lo hagas, qué risa que un tal peluca, es que los bajos mundos, le dicen a mi rival, el peluca, a ver, hipnosis, ya que este Nido King, ya está a nivel 34, y, Nido King, Nido King es, da miedito, da miedito, por cierto, estoy investigando, y Roxy evoluciona en el nivel 42, así que, vamos a ver cuándo evoluciona, cuándo llegó a ese nivel, amnesia, no, se sube el ataque, la defensa, algo, todo, ah, la defensa especial, y ya, ah, magnitud 5, en serio, ay, quiero que aprendas terremoto, Roxy, con terremoto serías, imparable, se sube la defensa especial, pero creo, creo que magnitud es físico, si no me equivoco, magnitud 7, vamos, muérete, bien, ya está, adiós Nido King, y, ya está, mi Nido King lo ha hecho bien, si, tú lo dices, por acá, tú también peleas, me encantan los Pokémon, por eso los colecciono, ok, un friki, sí, disfrazado, Pokémoníaco, con el Slowbro, mmm, mmm, bola sombra, debería hacerle mucho daño, solamente espero que no confunda a Rubén, o algo así, uy, bueno, le bajamos la defensa especial, con la próxima bola sombra, debería morir, golpe de cabeza, uy, cuidado, ay, en serio locuras, no, qué pesado, bola sombra, a ver, vamos, uno más, y se muere, uno más, y se muere, uno más, y se muere, ya está, adiós Slowbro, perfecto, Rubén, nivel 36, que debería cambiarlo de lugar, ¿cómo me has hecho eso? mmm, ¿qué te puedo decir? solamente tienes un Slowbro, ¿qué esperabas? algo de la furia, tú, tú me dices algo útil, o peleas, ¿qué han visto mis ojos? un guerra 12 rojo, pero no eran azules, esta es Daltonic, ¿cómo dice Dami? qué risa, a ver, Guru Pescador, oh, ¿será que me das la caña? la otra caña, super caña, mega caña, no me acuerdo cómo era, hace mucho tiempo, un guerra 12 furioso provocó una enorme grieta en el valle, el agua de lluvia llenó el cráter, formando lo que hoy conocemos como el lago de la furia, esta es una historia que me contó Mía, antes solía haber Magikar, pero parece que algo no va bien, oh, no me das ninguna caña, tacaño, en fin, por aquí, ¿será que hay algo? un tipo, se dice que el lago fue creado por un guiardos furioso, ¿tendrá algo que ver con todo este alboroto? no sé, yo solo quiero que me regalen cosas, ¿por qué no me dan nada? a ver, por lo menos aquí conseguimos un objeto, no fue inútil, meterse por aquí, o por lo menos completamente inútil, ya que conseguimos un elixir, en fin, en fin, volvamos, y por aquí, a ver, oh, por aquí hay otro camino, no, pero no puedo pasar, interesante, interesante, veamos, abuelito, ¿qué me dice? los guiardos están furiosos, ¿cuándo no? ¿cuándo no? tú me das una caña, han construido esto para poder pescar mejor, ¿por qué no me dan la otra caña? bueno chicos, voy a dejar el capítulo, hasta que haya en el próximo, vamos a hacer el evento, es el guiardos rojo, que debe estar por alguna parte de este lago, pero bueno, ya lo veremos, sí, en el próximo capítulo, si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta, y si no, pues comenta, de qué manera puedo mejorar, de cualquier forma, muchas gracias por verme, y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez, por ahora me despido, adiós, y y y y y y y Gracias por ver el video.